¿Dónde está Kate Middleton? Teorías conspirativas en torno a la extraña desaparición. La misteriosa desaparición de la princesa de Gales se ha tornado preocupante, lo que ha generado una serie de teorías conspirativas y fundadas contra la monarquía británica que van desde un embarazo hasta una crisis matrimonial o la extraña muerte de un amante. Kate Middleton fue vista públicamente por última vez en diciembre del año pasado y se informó que tras su cirugía abdominal en enero no volvería a retomar su agenda hasta marzo. Sin embargo, desde entonces la incertidumbre ha rodeado su paradero, ya que varios detalles inusuales han cuestionado la verdad proporcionada por el Palacio de Kensington. Una foto alterada, información médica ambigua y la falta de comunicación oficial han dado lugar a la proliferación de extrañas teorías de conspiración en torno a la misteriosa ausencia de la princesa. La familia real ha captado la atención de la prensa internacional en los últimos días, desencadenando una serie de teorías que parecen sacadas de una película de terror. En torno a su cirugía plantean posibilidades que van desde lo estético hasta temas de salud más serios, e incluso se ha mencionado la posibilidad de una donación de órganos para su suegro, el rey Carlos III, quien fue hospitalizado el mismo día que fue intervenida. Con ello, también se difundió la noticia de que Kate estaba en coma después de la cirugía, pero esto fue desmentido por el Palacio de Kensington y se comprobó cuando fue vista hace unas semanas en un vehículo conducido por su madre. Sin embargo, se ha revelado que ni siquiera su equipo de trabajo estaba al tanto de esta sospechosa intervención y no han logrado comunicarse con ella. Pero la hipótesis que toma mayor fuerza es la de una crisis matrimonial, pues se dice que el príncipe William podría tener una relación con Rose Hemery, un romance que se habría retomado luego que en 2019 ella dejara de ser cercana a la familia por esta presunta infidelidad, motivo por el cual Kate habría dejado la casa real. Por otro lado, está el caso de Thomas Kingston, esposo de Lady Gabriela, a quien se le atribuyó una relación íntima con Kate. Kingston falleció el 25 de febrero de este año, en lo que se determinó como un suicidio. Por ello, debido a la cirugía abdominal a la que fue sometida la princesa de Gales, se avivaron rumores de un posible embarazo que no sería de William. Sin embargo, hace unas horas el medio de comunicación de Storm informó que Kate fue vista junto a su esposo, el príncipe William, en una granja, mostrándose feliz, relajada y saludable mientras realizaban algunas compras, escribieron. Este momento que sobrepasa a la princesa Kate, muchos internautas lo asemejan a lo que vivió Lady Di. Incluso, su hermano Charles Spencer, en una entrevista con la BBC, dijo que se encuentra muy preocupado por la verdad en torno a las teorías conspirativas que han surgido y a la intromisión mediática de la prensa. ¿Cuál de estas teorías conspirativas crees que es la verdadera? Cuéntanos en los comentarios. Gracias. Gracias.